Hola chicos, hoy estamos en el skatepark de San Antonio y hoy vamos a conocer a Marcos que me va a enseñar a hacer BMX. El BMX es un deporte extremo, se puede practicar desde muy pequeño, siempre cuando se lleve las protecciones adecuadas, el casco, unas buenas rodilleras, unas canilleras y en principio básico del BMX las primeras veces cuando entras en una rampa es de libertad, sobre todo cuando estás volando con la bicicleta. Es la mayor sensación que puedas tener, es sentirte que estás volando con un instrumento ahí atado a tus puños y a tus pies. Marcos empezó con 5 años, lo llevaba al principio con una bicicleta normal, un parque de bicicletas y justo por debajo había un parque con rampas y él siempre se paraba allí a ver a los chicos, los chicos mayores que volaban con sus bicis y me dijo un día, oye yo quiero hacer lo mismo, me gustaría que me compraras una BMX. Se la compré, empezó poco a poco a ir avanzando, vi que le fue gustando, le compré una bici un poquito mejor y ya empezó a ir a más, a más y ya llegó a ir a eventos, campeonatos, año pasado quedó segundo en España en BMX Freestyle y bueno ahí lo va, el caso es que lo disfrute y lo pase bien. Y muy importante, hay mucho compañerismo, te vas a cualquier campeonato y ves que cuando uno hace un truco los demás van a aplaudirle, lo abrazan, hay una unión, hay una amistad, es una hermandad, es un deporte, no es agresivo, no hay una competitividad, hay competitividad sana pero no es agresividad que es diferente, aquí sobre todo somos una gran familia los que practican BMX. ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, hoy estamos en el skatepark de San Antonio con Marco. Hola, soy Marco y practico BMX. Me va a enseñar a meterme en las rampas, a tirarme de las rampas, a frenar y hacer trucos, algún truco me tienes que enseñar. ¿Cuántos años llevas haciendo BMX? Pues llevo cinco años ya practicando. ¿Te daba mucho miedo al inicio? Al inicio un poquito. Cuando me iba a tirar por una rampa estaba muy indeciso, si me iba a tirar o no, pero después ya cogí confianza y ya está. ¿Te has ido a daño alguna vez? Bastantes veces. ¿Y cuál fue tu peor caída? Mi peor caída fue que me caí de la litera. Estaba durmiendo, me fui a sentar, iba a bajarme de la cama y no me acordaba de que estaba en una litera y caí y con el mueble hice así, me hice una tajada. ¿Conoces a mucha gente cuando vas a competir por ahí, a la península y todo eso? Sí, bastante. De Cáceres, de Madrid, de Barcelona, un montón de gente. Siempre vienen al margen cada año. ¿Hacías alguna cosa antes de competir que te dé suerte o te pones nervioso? No, primero siempre me relajo y pienso mis rondas y ya. ¿Te gustaría seguir compitiendo y trabajar a esto profesional? Sí, la verdad que sí que me gustaría también. También me gustaría ser profesional de batería y también de natación, que también me gusta bastante. Pues bueno Marcos, a ver si me enseñas a hacer algún truco o algo así. Pues encantado. ¡Ahora con los ojos abiertos que no los puedo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!